El escenario Tenemos todo el patio cubierto con la entrada Si alguien necesita me ayuda ya saben Me llaman Acá tenemos las medidas, tenemos el ancho y el largo Ya las conocemos porque ya decimos Después tenemos otros espacios Me pareció una buena idea Trabajar en séptimo grado En el área de matemáticas La parte de geometría Desde otro lugar Desde un lugar que a los chicos les interese un poco Que les parezca divertido Y que les sirva para el futuro Soy Home es un programa Puedes trabajar con superficies Ángulos, escalas, orientación, medidas Lectura de planos, orientación en el espacio Este proyecto ha permitido profundizar Las habilidades en educación digital de los chicos Han creado, han trabajado de manera autónoma con las computadoras Y realmente he notado que a algunos chicos Que quizás en algunas materias Se les complicaba poder aprender algunos elementos En el caso de las computadoras Todo fluía con mucha más facilidad Todo empezó cuando estábamos en el aula Y Juan Martín vino y nos mostró en una pantalla Este programa Y así hicimos nuestra habitación ideal Después empezamos a hacer la escuela Con el aula en primer lugar Y empezamos a hacer todo primer piso Tuvimos un par de problemas con eso De tener que hacer toda la primer planta Entonces, como no podíamos medir con una regla Todas las partes de la escuela Fuimos con el director A pedirle los planos originales de la escuela A veces cuando poníamos los muebles importados El mueble era demasiado grande Demasiado pequeño Hacíamos doble clic sobre el mueble Nos aparecía altura, anchura y fondo Y lo acomodamos según el tamaño Que tenía nuestro esquema sobre la escuela Y por otra parte, finalmente Luego de hacer los planos con los chicos Hemos trabajado haciendo un plan de evacuación Es decir, viendo como los chicos Tienen que salir de la escuela En un caso de una urgencia Nos dijo que si había voluntarios Para hacer la plaza de Orrego Para el plan de evacuación Y yo me ofrecí y yo la hice Nos sentábamos particularmente con cada alumno De acuerdo a las dificultades que tenían Y la verdad que para mí fue muy trabajoso Pero también me gustó mucho Esta innovación tecnológica De trabajar estos contenidos de geometría Desde otro lado Sí, aparte, otras escuelas no las usan Así que somos como unos genios de la computación Para hacerlo así en la forma Porque lo hicimos muy rápido Y todos quedamos sorprendidos El trabajo de nosotros Finalmente han editado Con el programa VideoPad Y han trabajado con el programa GIMP Para editar imágenes Todos estos productos audiovisuales Se han subido luego al canal audiovisual Que tiene la escuela Que es un proyecto que venimos trabajando Desde el año pasado Que se llama Canal Rawson Y entonces la idea es que los chicos Puedan trabajar elementos del lenguaje audiovisual Por lo tanto creo que es un proyecto Bastante interesante Y que ha rendido sus frutos Así que todo esto se transm LIKE